No hablaba Si, si, si Pero mira Que mal hora verdad Si Lo importante es Si Dile que le va a traer a los que se van a quemar Un que Un juguete muy quemado Car Bon quemado Si Este se porta mal Oye Juan Y yo Juan No me combatieron hasta tres juguetes Porque? Porque ellos me dijeron que no Bueno es que tu tienes los propios tuyos Yo les Yo les dije a mitad Y me dijo que no Es que mira a cada niño le traigan esos juguetes Personales como a ti No le vayas a dar que ha traigado a nadie Esos son te los traje para ti Si ¿Eh? Porque Jaime Jaimito Oye Jaimito Se tiene que ir Santa porque tiene muchos niños todavía Dile Ya te hay mas niños Y ellos quieren todos Todos quieren sus juguetes Claro Y son muchos Te quiero mucho Yo tambien Jaimito Yo tambien Muchas felicidades ¿Y él te portas bien Santa? Si Ya no te va a volver a ver hasta que pase otra navidad hijo Ah si Si te portas bien Porque Santa Este se llama José Luis Esta también Esta es mi mamma Mi mamá Mi mamá Y mi papá